Yo siempre soñé con ser futbolista, la verdad. Fue un sueño que me inculcó mi padre. Pues toda mi familia siempre me apoyó para eso y siempre soñé. No tuve, digamos, un plan B para esto. Y más que nada fue ese niño, desde muy niño digamos, se fue haciendo como el señor de la casa, el señor que todos confiaban, porque la verdad que yo me salí por motivos familiares, por lo económico, por muchas cosas, para ser alguien en la vida. El 6 de octubre del 2018, recuerdo que fue en el estadio Azteca, con Tacos Azul, pues me acuerdo que entré de cambio, me acuerdo que se había lesionado un amigo mío, un compañero, como al minuto 10, la verdad, creo que estaba sentado en la banca y sin calentar, entré, la verdad, fue, recuerdo que estaba, el Azteca estaba medio lleno, la verdad, sentía la presión de todo. Cuando iba entrando a la cancha, empecé a recordar todo el pasado, todo lo que, todo lo que, todas las circunstancias que pasé, todo, todas las barreras que fui dejando atrás y fue una alegría muy grande en mi vida. Para mí es un orgullo estar en Pumas, un equipo muy grande, un equipo donde desde niño lo seguía, la verdad, un equipo con demasiada agarra que me caracteriza a mí, yo creo que estoy en el equipo ideal. Fue un crecimiento que tuve, estuve en Pumas aquí de niña a los 14 años, 15, un crecimiento que me ayudó mucho en lo personal y en lo futbolístico, me enseñaron, creo que fue mi primer club, Pumas, y si algo me quedó marcado, que no solamente te enseñaron, me enseñaron a ser futbolista, sino que me enseñaron valores, lo que representa Pumas, la UNAM, y bueno, pues muchas veces el futbol es así, a veces te cierran las puertas, a veces no, y hoy vuelvo a tener la camiseta de Pumas, y hoy gracias a Dios y gracias a Dios. La selección mexicana para mí es lo máximo, es algo, un salto, como digamos, el último salto, o sea, es, es algo para mí que de todo niño sueña, el vestir, la camiseta, el jugar partidos, el jugar, si Dios quiere, un mundial, para mí es una meta muy grande y siempre será un orgullo de tener la camiseta de México. Trato de ver videos míos antes de jugar, y antes del partido justamente salgo a la cancha a mirarla y arrasar un poco, y para mí, yo, cuando meto un gol, suelto todo, la verdad, suelto todas mis emociones, todas las emociones que tuve desde el torneo, todos los pensamientos, todo lo que dejé atrás, y siempre, siempre es un orgullo, la verdad, es una satisfacción enorme, la verdad, a veces que me pongo a pensar que en ese momento, no, piensas, o sea, yo lo pienso después, o sea, pero en ese momento, metes el gol y como que quedas en, noqueado, y festejas a lo loco, yo creo, con tensión, me gustaría hacer, con tensión. Festejo es un teléfono, significa algo que pasó, algo que en pocas palabras, llámame, y es eso, es como, como una borraleja, la verdad, es algo que pongo a pensar a la gente, de mi pasado futbolístico, y es el teléfono. Un proceso como, como un, no muchos lo hacen, porque muchos lo hacen desde 17, sub 20, y de ahí dan el brinco a primera, creo que yo lo hice, tercera, segunda, ascenso y primera, creo que fue un proceso con más experiencia, a mí, yo cuando llegué a primera división, ya no me costó tanto, incluso cuando llegué a un equipo como fue Monterrey, que tenía demasiados jugadores muy buenos, la verdad, no me costó igual, ya no te enfrentas, en la sub 20, a veces te enfrentas contra, de tu edad, y en el ascenso no, mínimo con el que te estás enfrentando, no tiene 23 años, 25, no, juega, la verdad, extraño mucho, cada vez más, es una ciudad que, pues ahí, ahí me cría, ahí, de ahí soy, yo creo que a mis amistades, sí, la verdad, es un equipo que, mucho cariño, la verdad, mucho cariño, ahí crecí, la verdad, ahí me hice, y ahí me vendieron, un equipo que jamás voy a olvidar, un equipo que amo, la verdad, lo voy a llevar en mi corazón siempre, un equipo muy humilde, que los dueños, todo lo que lo conforman, el equipo, lo han hecho de mucho corazón, para que siga en flote del equipo, primero que nada, es fundamental el apoyo de los padres, la verdad, porque en el fútbol hay muchos golpes, muchos, no golpes físicamente, golpes que te da la vida, golpes que te da el fútbol, como el cerrarte una puerta, creo que a la primera vez que nos cierran una puerta, o te dan un golpe, tiramos la toalla, creo que ahí tiene que ver mucho el apoyo de la familia, lo moral, y yo creo que les puede ayudar, es que no se dejen creer que porque uno se le cerró la puerta, ya no tendrá otras puertas, la verdad que a mí, para ser sincero, me cerraron fácil, fácil, unas 3, 4 puertas en el fútbol, y te estoy hablando a una edad de 17 años, no, te estoy hablando a una edad de 10 años, cuando ya a los 17 hay muchos jugadores que están en primera, están ya haciendo sus sueños, a mí me lo cerraron, y a ese mismo año se me parece una oportunidad que fue Cimarrones, y no les dejé ir, es eso, que sigan creyendo en ellos, y tengan mucha fe, que trabajen, la verdad, el trabajo les va a dar todo, la verdad que es a dar muchos, yo también me lo creí, yo también creí que ya no iba a aprender más, yo pensé que ya era el mejor, no, no es así, la verdad, todavía sigo estando en primera y sigo aprendiendo muchas cosas, a veces hay que tener humildad y saber diferenciar quién eres, y la personalidad, que nunca les falta la personalidad en la vida y en el fútbol.